hola amigas hermosas bienvenidas a este nuevo vídeo en el cual les voy a dejar una nueva colección de vestidos que serán ya para mujeres que tienen 40 45 50 y más años aprendamos a vestir de una manera muy formal y adecuada llevando esta prenda que se caracteriza por ser muy cómoda y que además están disponibles en muchos colores que están bien bonitos y que son versátiles que esto quiere decir que nos servirán para todo tipo de ocasión son vestidos en diferentes cortes y con distintos tipos de mangas que esto hará que se adapten a cualquier clima que se encuentre en el país donde estemos y pues a mí en lo personal me encantaron mucho porque tienen ciertas ventajas y algunas de ellas es que se pueden llevar con todos nuestros zapatos favoritos ya sea con sandalias con tenis zapatos bajitos o con cualquier estilo de tacones que que sean bajitos porque son los más cómodos ideales para todas nosotras las mujeres que ya somos mayores de edad si les ha gustado este vídeo pueden regalarme un like y no olviden compartirlo muchas gracias por vernos un like y no olviden compartirlo muchas gracias por vernos